Mat Andrés Romero, de 16 años, se convirtió en el menor número 29, asesinado por la dictadura de Daniel Ortega. El adolescente fue enterrado este lunes por sus familiares y compañeros de colegio. Romero fue asesinado de un balazo en el pecho el pasado domingo, cuando los paramilitares reprimieron la marcha que demandaba la liberación de los presos políticos. ¡Policía Nacional! ¡Asesina! ¡No te pongas muy a la orilla! ¡Asesina! Los policías, los antimotines, porque ellos fueron, ellos eran los que estaban disparando los antimotines. Yo los sostengo porque yo los vi. ¿Se sienten ustedes con miedo? ¿Se sienten amenazados? No, ¿por qué miedo? Si ya nos quitaron un pedazo de nosotros, de la familia. ¿Cuál es el miedo? La Policía Nacional presentó a ocho estudiantes universitarios como presuntos terroristas. El grupo incluye al líder estudiantil Jonathan López. Todos ellos participaron en la toma del recinto de la UNAM Managua. Las autoridades los acusan por secuestro, extorsión, tenencia ilegal de armas, incendio y exposición de personas al peligro. Se lo llevaron ilegal porque no tiene ninguna orden de captura Jonathan, no tiene ningún crimen, no ha hecho nada malo. Se lo llevaron solo por ser estudiante, solo por reclamar los derechos, solo por ser la voz de lo que ellos quieren callar, de lo que ellos tienen encerrado. El régimen de Ortega continúa su ola de detenciones ilegales. El jueves también capturaron a William Balmaceda Uvieta, Ana Gabriela Nicaragua y Roger Espinosa Méndez, quienes serán acusados por el delito de crimen organizado. De forma sorpresiva, el Ministerio Público prescindió de la acción penal contra la joven presa política Elsa Valle. La Fiscalía alegó que Valle colaboró con las autoridades y fue dejada en libertad junto a Irma Centeno Rivera y Yuri Valerio Rivera, acusadas de tenencia ilegal de armas. Valle también rechazó el alegato oficial, mientras su padre, Carlos Valle, sigue preso. Yo tengo mi pie fregado, pero eso tampoco me va a impedir. Seguir en las marchas, pronunciarme y gritar fuerte el nombre de mi padre como lo hizo cuando yo estaba encerrada. La policía giró orden de captura contra el líder universitario y miembro de la Alianza Cívica, Giancarlos López. Sin embargo, López ya se encontraba fuera del país, junto al éster alemán. Ambos realizaron una gira por Estados Unidos, participando en foros sobre la crisis en Nicaragua. También Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino, se refugió en Costa Rica ante el asedio y la persecución del régimen contra ella y su familia. Las mentiras que él quiere decirle al mundo, que no hay nada en Nicaragua, que todo está normal. Entonces fue una de las razones que decidimos salirnos de Nicaragua para desenmascararlo. Esta semana en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas celebró su 73ª Asamblea General. El presidente Daniel Ortega canceló a última hora su comparecencia programada para el jueves, evidenciando el aislamiento de la diplomacia del régimen. Centenares de nicaragüenses llegaron a Nueva York para protestar en las afueras de la ONU. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano aprobó una fusión de leyes para sancionar al gobierno de Daniel Ortega. Los senadores combinaron la NICA Act, promovida por la republicana Ileana Ross Letinen, y la llamada Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, promovida por el senador demócrata Bob Menéndez. La denominada Magnitsky-NICA pasará a discusión y votación en el Senado. Luego, la Cámara Baja tendrá que votarla para convertirse en ley. Fuentes diplomáticas aseguran que la Magnitsky-NICA sería aprobada en lo que resta del año. El Departamento de Estado norteamericano aprobó esta semana sanciones contra el círculo íntimo del presidente venezolano Nicolás Maduro. Su esposa Cilia Flores, el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez sufrieron el congelamiento inmediato de sus activos en territorio estadounidense. El grupo de trabajo de 12 países de la OEA se reunió con el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, para analizar la crisis sociopolítica de Nicaragua. El grupo discute con bancos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, la estrategia de la OEA para presionar al gobierno de Ortega por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La última encuesta de Sid Gallup, que interpeló a 1.200 personas en la primera quincena de septiembre, revela que el 61% de la población demanda la renuncia de Ortega y Murillo como condición para lograr la paz en Nicaragua. El 60% de los ciudadanos respalda la celebración de elecciones anticipadas en el año 2019. El 67% no simpatiza con ningún partido político, mientras que el apoyo al FSLN se desplomó a 23%. Rosario Murillo es la personalidad peor evaluada del país, con menos 38%, seguida de su esposo, con menos 26%. La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía allanó las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, como parte del proceso judicial que el régimen de Ortega abrió contra su director, Félix Maradiaga. El politólogo y activista de Iniciativas Democráticas ha sido acusado por presunción de financiamiento al terrorismo, por su participación en apoyo a la protesta cívica. La policía incautó centenares de documentos del IEP correspondientes a los últimos tres años de actividades, mientras los directivos del Centro de Investigaciones reivindicaron la total transparencia de su institución. La Policía Nacional emitió una orden que amenaza con criminalizar la protesta ciudadana, declarando ilegales las manifestaciones de protesta cívica. Según el texto de la orden policial, serán responsables y responderán ante la justicia las personas y organismos que convoquen a estos desplazamientos ilegales, desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales. En horas de la mañana de hoy domingo, Miriam del Socorro Matus, la anciana de 78 años de edad que se convirtió en un símbolo de solidaridad, fue detenida con lujo de violencia por la Policía Nacional, junto a un número no determinado de personas. Doña Coquito se encontraba en los semáforos del Mercado Iván Montenegro, con un grupo que protestaba pacíficamente, portando banderas azul y blanco. Las dramáticas imágenes de su detención se transmitieron por televisión y a través de redes sociales, poniendo en evidencia la brutal escalada de violencia del régimen de Daniel Ortega, que no respeta ni siquiera a los más vulnerables. Doña Coquito fue liberada en horas de la tarde, sin ninguna explicación o disculpa. Como le dicen así a una señora y a una anciana, que va a la mierda, va a presa, dice que no sé qué. Yo no me consiento que ande haciendo mal con andar mi bandera en mi patria, azul y blanco, que es la que no conocí cuando tenía seis años en mi colegio. Entonces yo no puedo despreciar esa bandera por cobijarme con otra.